El reciclaje, hacerlo en las escuelas y hacerlos en los lugares de turismo es muy importante, en el cuidado del medio ambiente, y bueno, el municipio está presente, invierte, y hoy estamos recorriendo algunos establecimientos y viendo cómo se presta el servicio. Muy importante es el trabajo de hacerlo en forma constante, nosotros desde que llegamos lo hacemos, este es un servicio que se hace una vez por mes. Este es un programa que está orientado especialmente a todos los prestadores turísticos, los colegios de islas y también vecinos que se están sumando cada día para darle un marco de sustentabilidad a la reserva de biósfera. Estamos logrando sacar de los causas de nuestros ríos una gran cantidad de materiales que pueden ser derivados o se le puede dar disposición final para ser reciclables y minimizar, por supuesto, el riesgo de contaminación en nuestras aguas y nuestros suelos. Esto va a San Fernando, una planta que funciona dentro del Partido San Fernando, recicladora para darle destino final a cada uno de los elementos. Recordamos que los colegios y los prestadores juntan todo lo que es plástico, uno de los agentes más contaminantes del medio ambiente, vidrios, metales, papeles y cartones. La frecuencia en el verano por el turismo se incrementa y hay muchas familias que ya la parte de plástico, reciclaje, si lo traen a las escuelas y acá lo cargamos para llevarlo a la parte urbana y reciclar.